Te ves chula desde arriba Qué rico perfume Me vueles al amor de mi vida Qué bien ser quien te desnuda Yo tuve esa suerte y si ando mal todo locura Sé bien que también me quieres Yo también te quiero de entre todas las mujeres Y si me acerco pa' besar tu cuello Agarras mi mano y te recorres lento No está bien que siempre arregles con eso Pero nos unes y peleamos, ¿cierto? Si nos pasamos para atrás Nos prendemos pa' fumar Con las canciones de Bad Bunny Rao Contigo quiero tener todo puro Que si es porque a cualquiera yo lo zumbó Yo lo supo Yo lo supo Yo lo supo Usted Es quien mueve y manda Si algo le molesta No más diga y de volada Y sé que bien te fascina Cuando yo te celo Y que te diga que eres mía Bebé Bebé Y es que usted es tan chula Que nadie le llega a esos ojasos y cintura Y si me acerco pa' besar tu cuello Agarras mi mano y te recorres lento No está bien que solo arreglas con eso Pero te gusta y eso sí es muy cierto Si nos pasamos para atrás Si nos prendemos pa' rolar Con las canciones de Bad Bunny Rao Contigo quiero tener todo y juro Que si es porque a cualquiera yo lo zumbó Yo lo zumbó Por la cualнять mi ácido Pete alegría No te arreglio No te arreglar No te arreglar O con URL Gracias.